bueno entreno en la mañana el mestre de juami está por el salvador creo hoy día se va a dictar un seminario por allá después se va este mañana viernes va a estar en miami va a estar en una ceremonia de ascenso por allá creo que también va a estar entrenando una faixa preta hoy en el salvador o ayer ya le entregó en todo caso pilas atentos con el instagram para que conozcan esos nuevos cintas negras que se vienen bajo él y el sábado va a estar compitiendo en el miami open sé que algunos ecuatorianos va a estar compitiendo por allá así que también pilas con el instagram de video de tripping ahora lluvia broder lluvia todos los días vamos a empezar el día va a pegarme la primera sesión de la mañana de gym gimnasio aprovechar el tiempo luego el vacacional y luego ya saben el treino de la una que está maldito broder el tema del día de hoy quiero hablar un poquito de los mac dojos ese tema me lo me lo propusieron hace algún tiempo no lo he topado y creo que hoy es un buen día para conversarlo así que pilas toda esa gente que ha entrenado esas artes marciales en las que les enseñan a usar el chi el ki o lo que sea y los poderes mentales para finalizar una persona a 100 metros de distancia con sólo el poder de la mente bueno pues bueno el espartano me convenció de pegarme ese functional de hoy día saca madre entonces empezamos el día con un poco de ejercicio físico ahora es vacacional y después el fin de la una va a terminar muerto ah 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 ¿Qué crees? ¿Que si te quieren secuestrar te van a hacer sobrecitos? Obviamente en el tema de las artes marciales es que tenen muchísimo cuidado, sobre todo porque le estás dando una creencia al practicante, al estudiante, de que va a ser capaz de defenderse, de defenderse en una situación de violencia. Entonces, por ejemplo, yo sé que mucha gente dice que no, que sí, que el Krav Maga es súper efectivo, lo utiliza el ejército israelí y ese tipo de cosas. Y está bien, no digo que no, no digo que no exista, nunca lo he practicado como para poder decir es o no es real. Lo que sí me parece es, en ese tipo de artes marciales y en otros en los que te enseñan a defenderte contra armas y ese tipo de cosas, bueno, no sé, eso es algo a lo que yo nunca apuntaría y nunca buscaría y nunca recomendaría. No digo que sean McDoius, no digo que sean falsos, simplemente para darles un poquito mi idea de lo exigente que soy en cuanto al tema de las artes marciales, porque la defensa contra un arma, tú no le puedes decir a alguien como que, brother, sí, yo ahorita te estoy enseñando a ser efectivo, eficiente en la defensa contra un arma y luego que esa persona, por mala suerte, le toque estar en una de esas situaciones y que la persona en serio crea que puede defenderse. Entonces, en vez de dejar que le roben el celular, dice, no, yo lo puedo desarmar a este man. Va, intenta desarmarlo, pum, un tiro se escapa y el man muere. Cuando hablamos del arte marcial que vas a practicar, tenemos que buscar algo que sea efectivo en situaciones que nosotros podamos medir, que podamos controlar. Entonces, en el aprendizaje podemos llevar la práctica a un nivel tan realista que yo realmente esté preparado para una situación como esa. Es decir, podemos realmente hacer la técnica y la posición y aprender a esto contra una persona que nos está atacando de forma real, contra un cuchillo o algo por el estilo. Por ahí va la cosa de que para mí, para que sea eficiente, la práctica es lo más importante. No tanto la enseñanza, ni lo que dice o lo que no dice, sino al momento de yo, como estudiante, practicarlo. ¿Qué tanto lo puedo llevar a simular una situación real, por así decirlo, no? Como en el ejemplo del Jiu Jitsu. Y estamos luchando todos los días bajo los conceptos y bajo los argumentos del arte marcial. Entonces, sí, yo puedo decir, sí, brother, yo me siento seguro de lo que sé en mi Jiu Jitsu porque yo lo hago todos los días. Entonces, si algún día tengo una lucha uno contra uno, obviamente, uno contra uno, contra una sola persona, este, en un ambiente controlado, digamos, yo me voy a sentir cómodo de poder defenderme en esa situación. Pero, si viene una persona con un arma, yo no me siento cómodo, yo nunca he practicado para eso y, obviamente, no trataría de pelearlo. Entonces, ahí va lo de no hay una falsa credibilidad en mí como estudiante. También, el box o el kickboxing o el maitai, ese tipo de artes marciales, ¿no? Que, bueno, hacen sparring una vez a la semana, se están dando golpes quiños de verdad. O sea, tú puedes ir y competir y luchar al 100%. Es algo que puedes practicarlo de forma realista. Y, por otro lado, el tema de los instructores, los McDojos ya como tal. El dojo de algún arte marcial legítima, por así decirlo, pero dirigida por un falso instructor. Y esto se ve en todas las artes marciales, inclusive en el Jiu Jitsu. Tengan mucho cuidado también con quien les está enseñando, porque eso también es un peligro. Es también una falsa sensación de seguridad. Porque, a la hora de la hora, digamos, te enseñan a hacer una botada, pero te enseñan a hacer una botada tan mal hecha que regalas el cuello para que te metan una guillotina. O que te enseñen una mataleón mal hecha y tú vas en la calle y crees que vas a poder dormir a alguien y simplemente estás así, tratando de sacarle la cabeza y no vas a lograr nada. En lo que viene a ser el Jiu Jitsu brasileño, si quieren asegurarse de que su instructor es una persona legítima, lo primero que tienen que hacer es verificar. Hoy en día, con las redes sociales, es muy fácil de meterte en la red social de la persona y ver un poquito su background, ver qué tan cierto es, qué es real o qué es real o no es real. Segundo, rolea con sus alumnos, o sea, hace luchas con los alumnos, o así sea por lo menos unas a la semana, pero rolea con los alumnos o no rolea con los alumnos. ¿Qué pasa? ¿Hay roles en esa academia o no? Si no hay luchas, entonces algo está mal. Si el instructor no lucha con sus alumnos, también algo está mal. Y por último, yo creo que el más efectivo y legítimo es el de ver si compite, cada cuánto compite, si ha competido por lo menos algunas en su vida y si hay forma de verificar que esa competición fue real. Así que pilas, ese es el tema de hoy. Espero que nunca les haya tocado una de esas situaciones, pero si alguno de ustedes alguna vez se sintió que estuvo en un McDojo o se siente que está en algún tipo de McDojo o quiere saber si su academia es un McDojo, pilas, no se preocupen, dejen ahí sus comentarios y ahí vemos cómo los podemos ayudar o simplemente aprendemos un poquito para que también otras personas que están viendo esto y que están pensando en practicar Jiu Jitsu brasileños, no vayan a caer en las garras del mismo farsante, por así decirlo. Así que ya saben, dejen su comentario y apoyen ahí a toda la comunidad de nuevos Jiu Jitsu que se vienen. Pilas, Instagram, síganos ahí, video y chupi, ahí se pueden enterar todas las noticias, todas las cosas. Feliz día de la amistad y toda esa vaina. Hoy día es 14 de febrero, para ustedes 15 de mañana. Y nos vemos mañana, garotos, si viene ese viernes de Nogui, sábado de Nogui para ustedes, bueno, no sé. En todo caso, hoy acabé muerto, pero esa ya es otra historia. A descansar y a seguir mañana con más Arte Suave. ¡Uy!